Bueno, os hemos convocado aquí hoy por varios motivos. El primero es que la lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento, diría que sin parar y siempre con la vista puesta hacia siguientes objetivos, aunque se iban perdiendo algunos por el camino. Pero el último, y en este caso el más importante, que era Roland Garros, a día de hoy se hace imposible. Con lo cual en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita. Con todo lo que es este torneo para mí, podéis imaginar lo difícil que es para mí. No voy a decir tomar esta decisión porque no es una decisión que tome yo, sino que es una decisión que toma mi cuerpo. Y deciros que no tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. La realidad es que han sido unos años estos últimos. Que aunque los resultados cuando he estado jugando han sido de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. Con lo cual la realidad es que, aunque de cara al exterior siempre quedan las victorias, quedan los momentos buenos. Y esto es de lo que se trata el deporte a nivel personal, a nivel del trabajo diario, que es lo que a uno también le da la felicidad. Pues han sido años, estos últimos, sobre todo después de la pandemia, han sido años realmente difíciles. Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos, sobre todo por culpa del físico, que he ido encadenando lesión tras lesión. Y eso pues al final se traslada, cuando uno no puede hacer una parte de su vida con felicidad, se traslada también al terreno personal. Y en ese sentido han sido años más bien complicados, aunque lo enmascaran creo que bastantes victorias importantes. Pero la realidad es otra del día a día, por eso hay que poner un punto y aparte. Y en ese sentido es lo que hago ahora. Después de haber perdido estos últimos meses esforzándome al máximo para recuperarme, no ha sido posible. Una vez llegado a este punto y sigo sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito, pues necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva. Y lo que voy a hacer va a ser intentar regenerar mi cuerpo estos siguientes meses que vienen. No voy a poner una fecha de regreso. Por lo tanto, mi intención es cuando me sienta preparado físicamente, y supongo que cuando eso ocurra mentalmente estaré preparado, pues volver a empezar. Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis, y es que si yo me sintiera capacitado y también el capital lo considerara adecuado. Y intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo diría, lo que yo intuyo y creo que será mi último año. O sea que este sería mi objetivo, intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva, con al menos las garantías de poder disfrutarlo. Y soy consciente que si sigo jugando en este momento, pues no creo que eso pueda ocurrir el año que viene. Y quiero darme la oportunidad de que esto ocurra. Y en ese sentido, por eso estoy aquí, para mandaros estos tres mensajes, más o menos de que no voy a estar en Roland Garros, que no voy a jugar durante una serie de meses. Y mi intención, no soy muy fan de predecir el futuro como sabéis los que me conocéis y me habéis seguido, porque las cosas no sabes cómo pueden salir, pero mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años. Gracias.